Fue culpa mía por haber paseado mal Fue culpa mía por no atajar el penal Fue culpa mía por no pasarte la tiempo Es culpa nuestra este vestuario en silencio No es importante ni el fin del mundo Arriba chicos, somos segundos Bancas es el segundo, también es el campeón Pusimos en la cancha, tripa el corazón Paramos y perdemos, lo bueno es competir Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un luchada, grita fuerte Es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Bancas es un segundo, también es el campeón Pusimos en la cancha, tripa el corazón Ganamos y perdemos, lo bueno es competir Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un luchada, grita fuerte Cebollita es un campeón